Hola, somos Fieldeco, una marca de decoración que vende productos y ofrece asesoramiento de forma online. Desde un primer momento tuvimos un enfoque digital con servicios de calidad. Con la pandemia nos encontramos con nuevos consumidores que se vieron forzados a comprar online con falta de seguridad sobre sus pagos y dificultades para cerrar las compras. En este caso Visa nos facilitó varios botones y links de pagos para poder darles la solución a nuestros consumidores. Con esto nos dimos cuenta que hay muchas herramientas y canales para sumar y seguir ampliándonos. En cuanto a la seguridad de los pagos, tener el respaldo de Visa les dio la seguridad a nuestros clientes a la hora de compartir sus datos. También pudimos promocionar nuestro website y productos dentro de la plataforma de Visa y esto fue muy simple. Solamente llenamos un formulario en 5 minutos y al día siguiente nuestra web estaba publicada. Tuvimos un montón de visitas. Contar con el apoyo de Visa fue vital para nuestro crecimiento ya que es una marca que apuesta a la digitalización como nosotras y a la venta online. ¡Gracias!